Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Usted ha prometido que Lima va a ser una potencia mundial. Quisiera que me explicara, antes de empezar a priorizar, ¿qué cosa es para usted una ciudad potencia mundial? ¿Cómo va a ser Lima dentro de cuatro años? Mira, una potencia mundial, para mí el tema de inseguridad lo tiene resuelto. ¿Resuelto? Resuelto. Bueno, a niveles internacionales, evidentemente. El tema de agua, que no ha sido tocado en este reportaje, también lo tiene resuelto. El tema de hambre, lo tiene resuelto. El tema de transporte masivo, que no se ha hablado en este programa, en este reportaje, también lo tiene resuelto. Entonces, ahí, por darte, el tema de educación lo tiene resuelto, el tema de salud lo tiene resuelto, podría pasarme la noche. ¿Tiene usted un ejemplo de una ciudad potencia mundial? Varias, pues, París, me encanta, ¿no? Madrid también. No, no son perfectas, no tienen todo resuelto. Pero bueno, no vamos a detendernos en eso. Comparado con Perú. No, definitivamente, pero también, pero por ejemplo, en esas ciudades a uno lo roban en un instante en el metro. Se distrae un instante en el metro y lo roban. Los índices son diferentes, ¿no? Sí, pero a lo que... Bueno, vamos a regresar a Lima. No sé por qué me imaginaba una... Estas rampas, imagínate, pues. Claro. Estas rampas en cualquier ciudad potencia mundial. Existe la rampa, pues, con toda la normativa, pues, ¿no? Eso sí es más factible. Pero la pregunta y el cuestionamiento iba a si no son sus sueños demasiado grandes. Porque efectivamente puede darnos, quizá con una buena gestión, una ciudad más segura, pero una ciudad completamente segura prácticamente no existe en lo que son capitales grandes, ¿no? Pero a ver, te cuento, pues, si quieres, te cuento un poco. En una ciudad de potencia mundial, tienes cámaras rodeándote todo, ¿no? Israel, Ana Tel Aviv, apenas tú entras, estás chequeado hasta que sales de Israel. ¿Usted va a poner un sistema de cámaras integradas en la ciudad? Lo primero, lo he dicho varias veces, lo primero es tener una flota de motos, ¿no? En coordinación con la Policía Nacional, serenos más motos. Ha dicho que va a alquilar 10.000 motos y que... Es que, ¿por qué digo alquilar? Porque cuando tú le das en propiedad, ¿no? Esto a un municipio distrital en un convenio, ¿no? Este, se pierden las partes, está cannibalizado todo. O sea, antes de mi diagnóstico, que fue hace más de un año, lo que he visto es que todo lo que es el equipamiento, digamos, ¿no? De motos y patrulleros está cannibalizado. ¿Usted considera, entonces, que un sistema de alquiler en el cual el proveedor se encarga de que las motos siempre estén operativas, va a garantizar una ciudad segura? Es un primer paso. Tenemos que tener presencia de la autoridad, que no existe. Tú vas a cualquier parte alta de Lima y no han visto una moto en su vida, ¿no? Ni un sereno, ni un policía. Y los serenos y los policías, ¿quién los va a poner? Es que vamos a ver, policía tiene su presupuesto, ¿no? Yo lo que he hablado con muchos generales de la policía, estoy llevando inclusive varios a la Muni Lima y a distritos, los que los hemos ganado. No, el equipamiento no existe, ¿ya? No existe la flota de motos, no existe la flota de patrulleros. Me queda claro, pero le estoy preguntando por las personas ahora. Es que... Porque los generales en retiro que usted lleve, que pueden saber mucho, no son los que toman las decisiones de asignar a las personas. Y, además, cada distrito va a tener su propia cuota de poder. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a concretar esta aspiración suya, que puede ser muy buena, pero que requiere coordinar con policía, con alcaldes de distrito? El alcalde de Lima, por ley, es el responsable de la seguridad de la ciudad. Y es el encargado, justamente, de coordinar con todos los distritos de Lima, con Fiscalía, Poder Judicial y Policía Nacional. Esa es la función del alcalde de Lima. Claro, pero coordinar no es lo mismo que ordenar. Entonces, coordinar significa que usted está sujeto a que ellos estén de acuerdo, a que le pongan el personal, a que pongan el presupuesto. Ya había hablado ya con muchos de los alcaldes elegidos, que no son en el partido. Estamos dispuestos a trabajar en conjunto. Estoy hablando con casi todos ya. No siendo, como te dije al inicio del programa, soy un informal, no tengo ninguna credencial de nada. Pero ya conversó con casi todos los alcaldes. Esta semana me falta un lote más, un grupo más, digamos. Y, por ejemplo, ¿me podría adelantar que ya esta propuesta de las motos ya ha sido aceptada por todos? Porque ellos van a tener que poner de su presupuesto y, por ejemplo, la policía va a tener que poner... Te cuento, te van a poner serenos, serenos que es personal de ellos, de cada distrito. Lo que hace la Muni, porque no tienen capacidad de inversión para alquiler, que estamos hablando, no tienen. Los distritos no tienen esa espalda, ese músculo que sí tiene la Muni Lima. Entonces, es un convenio de sesión en uso de esa moto alquilada por la Muni Lima, que sí tiene esa capacidad, coordinadamente con los serenos de cada distrito y con la policía nacional, digamos, también en cada distrito. ¿Y cuánto tiempo cree que vamos a ver eso funcionando? Mira, el concurso público internacional para alquiler de motos va a ser con las 10 marcas más grandes de la tierra, en motos. Son motos especiales, no es una moto cualquiera. Es una moto que puede trepar cerro. Es una moto que puede ir en una avenida congestionada, como lo hemos visto en el reportaje. Yo calculo que en 90 días deberíamos tener, 100 días, Ponte, deberíamos tener ya una licitación adjudicada. ¿Y no tiene nada que ver la policía con eso? Porque usted ha dicho que no se quiere reunir con los ministros porque cambian cada semana o cada dos semanas y que no quiere darle ningún aval a una persona que tiene investigación. Con un ministro del interior que rota cada 15 días, ¿cómo puedo trabajar? Pero ¿y cómo puede trabajar sin un ministro del interior? Porque tiene que trabajar con la policía. Con la policía nacional se puede trabajar perfectamente. ¿Sin el ministro? El ministro del interior tiene un rol político. La policía nacional tiene un rol operativo. O sea, va al día a día. ¿Usted va a ir directo a los más altos jefes de la policía? El alcalde de Lima tiene esa potestad de convocar no al ministro, sino a la policía nacional. ¿Y está seguro de que puede hacerlo sin...? Porque algunos expertos ya han declarado... Esta semana, digamos, usted ha dado ya algunas entrevistas y ya algunos expertos han dicho que eso no es viable. No, que lean bien la ley municipal y que vean la potestad del alcalde de Lima. Sí, tengo toda la potestad para hacerlo. No, más que potestades, lo que dicen es que no va a lograr los resultados que usted quiere si se niega a coordinar con el Ejecutivo. Es que, a ver... Por ejemplo, con el ministro del interior, en particular. Sobre todo para el tema de seguridad. Pero policía nacional sí. He hablado con varios comisarios distritales, inclusive, que sí están esperando maquinaria. Entonces, que me dejen trabajar. Es lo que quiero. ¿Y si no lo dejan trabajar? Bueno, ya vendría a tu programa a denunciar este boicot. ¿Pero a alguien le podría decir que no es que no lo dejen trabajar, sino que no quiere coordinar? No se puede pensar. Es que no puede ser, digamos, un ministro interferir lo que es la labor de la Policía Nacional, ¿no? Yo lo tengo claro. No creas que lo lanzo así nomás. Para usted, entonces, la seguridad de Lima depende del alcalde y no depende ni del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional por su cuenta. Porque se da cuenta que está diciendo algo que tiene doble filo. Al decir que la responsabilidad es suya, ellos podrían decir, uy, qué suerte tenemos. No tenemos que ocuparnos de nada. El señor López Aliaga ha dicho que él es el responsable de todo. ¿Tú crees que, digamos, puedo quedarme yo de brazos cruzados cuando veo tanta corrupción, ¿no? A nivel del gobierno central que no tiene el mínimo interés, ¿no? De dotar de patrulleros o motos a Lima. Y, en general, todo el país es de gobierno absoluto. Se ha indicado otra cosa, ¿no? Usted tiene un... ¿Pero tengo que hacer algo? No, sí, definitivamente. Además, ha propuesto no solo hacer algo, sino ha propuesto hacer por lo menos 105 propuestas, de las cuales algunas son sumamente ambiciosas. Y yo por eso le quería preguntar, ¿cuál es prioriza? Porque, siendo realistas, no va a poder hacer esto en cuatro años. Yo creo que me parte el alma a mí en esta campaña de 10 meses, que ha sido demoledora, pues, tienes que darle todos los días 10 horas de trabajo, ¿no? En campo. Yo te dije hace un rato, ¿no? Me preocupa el agua. El agua. El agua que se da pal. Y ahora ya acabo de recibir un chat del presidente del director de Cedapal, ¿no? Que me dice, Rafael, vamos a poner GPS en cada cisterna, para que no se desvíe el agua a otras zonas donde la gente está muriendo. Y el alcalde Muñoz tuvo problemas justamente por intervenir con un tema de Cedapal. Yo no voy a entrar al director de Cedapal. Te estoy diciendo que coordino directamente con... Justamente le voy a preguntar, ¿cómo va a ser para coordinar un tema que no es su facultad? Es que soy gerente. Ya estoy coordinando. Estoy en coordinación con el presidente del director de Cedapal en estos momentos. Antes de entrar a tu programa, creo que... Pero eso es una cosa informal o formal. La pregunta que yo le hago, y para que el público lo sepa, es... El alcalde de Lima, no el señor Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, ¿tiene la capacidad de hacer que Cedapal cumpla con darle agua a todos los peruanos? Sí. Bueno, Lima. Yo soy Lima, no soy todos los peruanos. A todos los limeños, digamos. Son 10 millones, un tercio de la población. A Lima, sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sí puedo tener, a ver, un procurador municipal. Que se me plante, ¿no? En el despacho de cisternas inicial. Para verificar que las cisternas van a decirte a Puente Piedra, ¿no? A Villa María del Triunfo, a San Juan de Lurigancho... O sea, tiene la facultad fiscalizadora de la labor de las cisternas... Exactamente, es un delito, es un delito gravísimo lo que está pasando ahora. Y Cedapal recién ahora, recién en estos días, en estas semanas, está poniendo GPS, es una propuesta mía. Ahora... GPS a cada cisterna para saber dónde está la bendita cisterna, ¿no? Y que llegue a la parte más alta de Lima, recién ahora. Ahora, la solución al agua de Lima no es que llegue a una cisterna, ¿no? Una vida digna no requiere que haya, digamos, una distribución urbana en la cual llegue el agua por cañerías a las casas. Y eso, a su vez, no nos lleva a plantearnos el problema de que se han asentado grupos humanos en lugares donde no se debería vivir. ¿Donde al primer terremoto vamos a tener una tragedia? Y eso no se soluciona mandándoles agua con bomba, ¿no? Pero, ¿qué cosa quieres que haga? Yo destapo un tanque en la parte más alta de Lima, te invito, vamos juntos, hacemos un reportaje, ¿ya? Y el agua está verde. ¿Y por qué está verde? Porque la bendita cisterna llevó un agua que no era potable, sino llevó otra agua. Llevó un agua de acequia. Entonces, eso lo voy a combatir, ¿ah? No, pero esa es una emergencia. La pregunta es, ¿la solución a largo plazo no puede ser dotar de agua limpia a una persona que tiene que vivir de un tanque en la punta de un cerro donde tiene que bajar una escalera kilométrica y al primer terremoto puede morir? Porque hay muchas personas que viven en zonas donde no deberían vivir. Te digo, como meta, como gerente de Banco Internacional, te digo, yo tengo que tener una meta a corto plazo, ¿ya? Parar la, digamos, la sangre está saliendo a por botones, ¿no? Claro. Hay que frenar, ¿no? Nos queda claro que a corto plazo hay que mandarles agua limpia. Tengo que mandar, no, dos temas. Auditar que el agua sale y llega y no se le cobra el agua gratis, o sea, capaz de darle el agua gratis a la población de Lima que están cobrando. Hay toda una mafia. ¿Por qué nos... Porque yo estoy en campo, he estado 10 meses verificando... No, pero ¿por qué el agua gratis a unos y a otros no? El agua en la zona más alta de Lima que está en extrema pobreza, por favor, Sol, es una obligación moral. No, eso es una cuestión solidaria, sí, pero usted ha dicho, Cedapal debería darle el agua gratis a todo Lima. Entonces yo le estoy haciendo esa pregunta, ¿por qué Cedapal debería darle el agua gratis a todo Lima? Estamos hablando, con todo respeto, estamos hablando de los casos de emergencia extrema. Eso se llama agua de emergencia, así se llama en mi plan de gobierno, ¿ya? No se le viene, no lo había comprendido. No, 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 habla... Sigamos, más allá de la emergencia, ¿qué plan tiene a mediano plazo? Pero para redondear el concepto, ¿ya? Yo me estoy preocupando en este momento de esas discriminaciones brutales que hay en Lima, que son las que he revisado más de 10 meses, en campo, ¿no? Y donde digo no puede ser, pues, que le traigan agua verde, ¿no? Una agua que le cobran. Y el agua que era destinada para una parte alta de Lima va a una zona residencial a llenar piscinas, por favor. Eso es delito, es delito gravísimo. Bueno, eh... Eso es para hablarte de un tema, otro tema que nos preocupa. Pero eso es, digamos que es un caso de una denuncia que puede pasar muy puntual. No, todo Lima, todo Lima. Déjeme hacerle la pregunta, señor López Aliada. El déficit de agua de Lima no es por unos cuantos corruptos que manejan mal una cisterna y que la llevan a una piscina. Es porque no hay redes de agua y desagüe. La pregunta es, después de la emergencia, ¿cree usted que como alcalde tiene alguna posibilidad de hacer algo para que realmente suceda lo que nos prometió un presidente hace muchos años, que iba a haber agua para todos y que todavía no hay? Pido tu apoyo ahí, por lo siguiente, ¿ya? Que de acuerdo a la ley de regiones y municipalidades, Lima es región, ¿ya? Ahí queríamos llegar. Yo también quiero llegar a eso. Y tiene competencias, no solamente, ¿ya? Para lo que es educación, que creo que como gestor privado, que he creado muchos colegios en mi país, sé perfectamente cómo educar a un alumno en un colegio con estándar internacional. ¿Puede compartir con el público a qué colegios se refiere? Bueno, uno conocido, Los Álamos, pues, Monte Alto, un colegio más en Comas. ¿Cómo va a ser desde la Alcaldía de Lima para recuperar o no recuperar, porque creo que no las ha tenido nunca, tener las capacidades de gobierno regional? Que en el papel se supone que usted es gobernador regional, pero no tiene las facultades. ¿Cómo va a ser concretamente y en cuánto tiempo lo piensa lograr? Mira, yo he pedido justamente al presidente del Congreso, ¿no? Al general Williams Zapata, Héroe del Cenepa, Chavín de Huántar, en la reunión que él me invitó cordialmente, le pedí eso. Me dijo, ¿qué deseas para apoyar? Me dije, bueno, presupuesto, que yo tenga un oficial de enlace para que el presupuesto de Lima se incremente en tales programas que tengo expedientes técnicos terminados. Pero necesita presupuesto y facultades, porque en realidad todavía no le han trasladado a las facultades. Yo veo en su plan que usted quiere capacitar maestros, quiere hacer un montón de cosas, pero necesita las facultades. ¿Podemos ordenar el diálogo? Primero, necesito presupuesto para lo actual, para Lima, que tiene expedientes técnicos por hacer, terminados, pero por hacer. Entonces, necesito una ampliación presupuestal y la voy a negociar con el Congreso. Con el Congreso. Segundo, necesito otro tema, que es las facultades de región y el pliego de región. ¿Cómo va a conseguir eso? Era la pregunta. Hay algún abogado que me dice, falta solamente una legislación, no voy a entrar al tema técnico, falta solamente compatibilizar un aspecto. Otros abogados me dicen, no, tú reclamas el primero de enero, el presupuesto y el pliego de educación y salud, y es competencia regional por ley. Entonces, para eso es todo... ¿A quién le reclama? Los abogados le han dicho, unos le han dicho reclama y se soluciona, y el otro le ha dicho que no, que hay que ajustar un tema de ley. En primer lugar, ¿a quién le cree? Yo voy a ir por el Congreso de la República. ¿Va a ir por el Congreso? Por eso... ¿Va a pedir una ley, entonces? Dado que en la duda, ¿no? En la duda, podría ser que me salgan con una leguleyada, ¿no? Entonces, pido el apoyo del Congreso. Porque la única región no implementada es Lima, date cuenta. Callao tiene competencias de educación y salud. Entonces, lo que va a ser... Todas las regiones de Lima, del Perú, tienen competencias de educación y salud menos Lima. Entonces, ¿a través de su partido va a pedir una ley que le transfiera las facultades y el presupuesto de gobierno regional antes del primero de enero o lo va a hacer después? No a través de partido. No. No. Como... Ya como alcalde. Alcalde electo. Bueno, ahora soy el alcalde informal, ¿no? Claro, cuando sea alcalde. Entraba a la informalidad por todo el Perú. Es el elegido. No, todavía no. No tengo nada. ¿Virtual alcalde? Tampoco. Todo es virtual acá. Todo es virtual. Todo es virtual. No, yo soy más que eso. Soy informal. Soy alcalde informal porque todavía dicen que voy a ser alcalde, ¿no? Pero la OMP no sé cuándo darán resultados, ¿no? Bueno, pero los resultados dicen, los votos dicen que usted ha sido el elegido, que las actas observadas no van a cambiar. No perdamos el tiempo en eso. Lo que nos dice... Pero el momento que me dé una credencial... Cuando le dé una credencial va a presentar su pedido. Ah, exacto. Al Congreso. No, varios pedidos, ¿no? El tema de que esté clarísimo, ¿no? El tema de competencias regionales para Lima, Metropolitana, sobre todo en Educación y Salud. En Educación y Salud. Pero ahí jala es una derivada más, ¿no? Cedapal. Cedapal. Igual que en todas las regiones del Perú, debería pasar a la Munirima totalmente, del 100% de Cedapal. Y ahí te podría responder la pregunta rápidamente. ¿Sabes qué haría con Cedapal? ¿Ya? Yo lo que haría es ponerla en bolsa de valores primero. No para emitir acciones, únicamente para que haya transparencia absoluta. ¿Ya? Que tenga auditoría internacional. Ya que tenga una de las grandes auditorias del mundo para obligarla, ¿ya? A que dé información, pues, transparente. Bueno, mire que Petro Perú se supone que tiene, así que transparente, que transparente. Pero no vamos a quedarnos en ese tema. Pero tiene una... Bueno, Petro Perú, pues ya, es un drama. Para terminar, algunos expertos dicen que hay cosas más fáciles de solucionar que usted está dejando de lado, digamos. Que tiene como grandes sueños y grandes proyectos que quizá lograrían una ciudad ideal. Pero que está dejando de lado pequeñas cosas que sí podría hacer con menos esfuerzo. Como, por ejemplo, el tema de la transitabilidad. Mejorar las intersecciones, coordinar los sistemas de semáforos. ¿Para cuándo vamos a ver eso? Que cuesta mucho menos y que, la verdad, se podría hacer más rápido. Y que cambiaría la vida de muchos limeños. Te cuento, te cuento, te cuento. Hay ya un crédito aprobado por Banco Mundial, ¿ya? Para, justamente, la semáforización de Lima. Estoy entrándome en todo. Ahorita yo estoy en el due diligence, que se llama técnicamente. Estoy en una revisión absoluta de todos los sectores. La diligencia de vida. Eso, ¿no? La diligencia de vida. Para nuestros oyentes en español. Sí, pero la palabrita técnica es esa, que tú bien conoces. Entonces, la debida diligencia, que es ver todo lo que está pendiente. Todos los expedientes técnicos que están pendientes. Todo lo que es, también, el gasto corriente de la MUNI, ¿no? Lo que es el gasto para, el presupuesto para inversiones de la MUNI actual. Capacidad de endeudamiento. Estoy revisando absolutamente todo, ¿ya? Entonces, hay un tema. Está el expediente técnico terminado. De lo que empezó Lucho Castañeda al ocio, ¿ya? Que también, te voy a decir, un paréntesis chiquito, lo voy a poner en el lugar que se merece. ¿No? El gran alcalde de Lima, el mejor alcalde, en mi opinión, ¿ya? De Lima. Pero el expediente técnico del Banco Mundial, para completar el tendido de fibra óptica en todo Lima. Fibra óptica que ya existe, para uso municipal, por si acaso. ¿Que nos va a servir para qué? ¿Con eso terminamos? Para semáforizar, lo que tú me dices. Pero ya está el crédito, el crédito del Banco Mundial. Entonces, eso nos lo promete, quiero terminar con eso. ¿Nos lo promete en cuánto tiempo? ¿Seis meses, un año? Mira, yo pienso viajar a Washington, apenas tenga ya la... Pero no saben en cuánto tiempo nos vamos a tener un sistema de semáforos integrados. Está destrabar el crédito que ya está aprobado para este tema, para semáforizar Lima. Pero eso, ya te... Entonces, lo comprometo a que cuando tenga todas esas respuestas, lo vuelvo a tener porque ya se nos acabó el tiempo. Yo feliz. Muchísimas gracias. Yo no soy mudo, yo sí te voy a responder toda la vez que tú me convoques. Muchísimas gracias por haber venido a esta entrevista, lamentablemente el tiempo es muy breve.